y días bueno encendemos radiovisual acompañándote y más allá de la información de estricta o de la actualidad también también tenemos otras secciones como esta que vamos a comenzar en el programa de hoy específicamente para brindarle un espacio a los profesionales del futuro del futuro que puede ser un futuro inmediato pero bueno es el futuro mañana ya es el futuro justamente y mañana comunicarán se llama esta sección que comenzamos hoy para que estudiantes para que los que se están formando de alguna manera que ya tienen tal vez una formación en otros aspectos en otros rubros pero que en la comunicación en el área de la radio de la televisión están dando sus primeros pasos de eso se trata no poder brindarles también desde aquí el aire que hace falta en este caso en una emisora de radio bien y entonces saludo vamos a ir escuchando por supuesto de a una pero la saludo a delfina agüeira y la saludo también a alejandra resnikovsky que nos están acompañando hoy cómo andan chicas cómo están buenos días gracias gracias muy bien muy bien muchas gracias bien es justamente eso no la la idea de poder también escucharlas de poder saber que piensan que están elaborando que están produciendo y también bueno como cómo lo van a comunicar y cómo lo van a difundir bien quién en quién desea comenzar de las dos es lo mismo comenzamos por orden alfabético qué les parece bueno 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 perfecto muy bien alejandra alejandra entonces resnikovsky vamos a escucharte porque como cuál sería el título el tema de hoy voy a hablar sobre igualdad de género igualdad de género bien 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 precisamente hace unos minutos nos estábamos comunicando con la defensora del pueblo de la ciudad autónoma de buenos aires y de alguna manera se trataba ese tema como cómo estamos como digamos que antecedentes en materia legal porque si bien es un tema me parece que se está poniendo y hablando y y legislando desde hace poco tiempo no si como antecedentes tenemos había una ley que establecía un 30 por ciento de cargos en los partidos políticos electivos y ahora se modificó a un 50 por ciento y bueno en cuanto a la legislación tenemos los principios establecidos en cuanto a la igualdad de entre hombres y mujeres en la constitución nacional en los tratados internacionales y bueno y como novedad tenemos una resolución nueva que ha salido que se ha publicado en el fin oficial que aún tiene que entrar en vigencia de la resolución 34 que establece una paridad de género entre hombres y mujeres en los cargos de directorio perfecto perfecto claro esto fue muy reciente sí sí muy reciente bien 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 que alguna sociedad se puede aceptar de esto siempre que lo establezcan mediante alguna resolución fundada justificada y de esa manera esto entonces es para las sociedades no pues digamos para para las empresas sí perfecto perfecto bien bien salgan ahora nuevas o sea no es retroactivo bien exacto ahí está entonces la obligatoriedad sería para las empresas para las sociedades que se conformen a partir de la promulgación de este decreto no de la entrada en vigencia perfecto las nuevas que se vayan escribiendo la igj inspección general de justicia ahí está bien 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 establece así algún tipo de proporción de hombres y de mujeres claro 50% y 50% sería y si es un número mixto impar se debería obtener un tercio de mujeres en el directorio de la empresa mira bueno bueno este es otro otro dato no otro dato destacado bien bien y cómo es la situación digamos hoy en el plano laboral estrictamente no en el lugar de los hechos que está pasando con esto de la igualdad con los derechos que es lo que pudiste comprobar y en este contexto actual de pandemia lo que se puede reflejar es que aumentó esta brecha entre hombres y mujeres en cuanto al ámbito laboral y se ven más afectadas ya que por ejemplo el 71% en el ámbito de salud son mujeres trabajando y están en más contacto con personas enfermas ajá 7 de cada 10 entonces son mujeres claro sí y además se vieron afectadas en cuanto a que se realizan más actividades sociales hospitalarias y interactúan con la gente y bueno se les redujo el empleo bien y entonces y si ha visto una reducción específicamente con la pandemia digo yo imagino con esto de no tener que concurrir al lugar de trabajo ha disminuido el caso digo de acoso laboral por ejemplo que que hay al respecto y si porque no tienen tanto contacto físico claro claro ahí está pero ese también no es un punto para para seguir trabajando en ese sentido no la disminución de lo que es porque se considera acoso laboral sí sí lo que me contaba un amigo por ejemplo que o sea una en una reunión una mujer gerenta de un banco muy importante había ingresado y el señor que la recibió preguntó si era la secretaria por ejemplo es algo que ya lo tienen incorporado mira mira claro por ser mujer dijo dijo eso se expresó de esa manera bueno claro más inferiores sí bueno y si por más que todo esto cambió sí bueno todavía existen no algunas mentes que tienen que modificarse claro es así es así bueno bueno bien bien algo más que quisiera agregar sí aparte hay un mayor porcentaje de mujeres que trabajan en negro a diferencia de los hombres y también se ve reflejado en cuanto realizan tareas domésticas y muchas están en negro mira claro y está también lo que se denomina techo de cristal algo así como justamente que las mujeres no pueden ocupar ciertos cargos y me parece que de eso se trata entonces esta normativa la intención es esa la de que se pueda superar ese techo de cristal claro que sea realmente efectiva que se congrede en la realidad bien bueno por otro lado ahora digo se me viene a la cabeza que presidenta del FMI digo es una mujer en este momento Cristina y la anterior fue también una mujer Cristin Lagarde bueno así que y bueno ya presidenta primera mandataria jefas de estado también hay muchas cada vez cada vez son más inclusive sí presidenta claro yo tuve dos años en la Argentina sí 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 claro y bueno y y Angela Merkel en Alemania sigue siendo una una líder por supuesto es muy respetada y así no y así por ejemplo ahora el actual candidato demócrata en los Estados Unidos ha elegido a una mujer para que lo lo acompañe a él en la candidatura presidencial en las próximas elecciones de este año en los Estados Unidos así que bueno pero ya ya hay una ocupación realmente de puestos clave de la mujer y debe seguir entonces bueno todavía incrementándose y que sea algo natural no me parece que a eso se apunta no se quiere eso cada vez más se ve en la realidad muy bien muy bien bueno Alejandra perfecto te agradecemos quedate por favor vamos a Alejandra Renikovsky entonces comentándonos sobre los derechos y la igualdad de género y vamos a escucharla a Delfina Agüeyra Delfina ¿cuál es el tema que has traído para hoy? ¿cuál es el título? ¿de qué vas a hablar? Hola Mario ¿cómo estás? y hoy les traje para hablarles sobre quién fue Rosa Parks Recién estaba escuchando lo que decía Alejandra justamente y va un poco de la mano con lo que ella contaba porque un poco que las luchas son un espejo de las conquistas de derechos que después vemos siempre que se pelea por un derecho se tiende a creer que fue un hombre fueron próceres, guerreros, que fue con sangre y esta mujer justamente venía a contarles que fue la primera ciudadana negra que peleó por los derechos de la comunidad negra cuando se tiende a creer que fue más que nada Martin Luther King el pastor entonces bueno, a contar un poco su historia Fantástico, fantástico y están así como decís vos casi ligados a ambos temas así que te escuchamos atentamente Delfi Bueno, en realidad tenemos que situarnos más o menos en 1955 que si nos ponemos a pensar en 1955 no puede ser ni muy lejano ni muy cercano en realidad pero la realidad es que en ese momento en Estados Unidos los negros eran personas que eran humilladas y sufrían una segregación por parte de los blancos en 1955 Rosa Parks tenía 42 años era de Montgomery, Alabama, el sur de Norteamérica que era donde más se sufría la segregación racial bueno, decimos racial pero ya hoy en día estamos avanzados y comprobamos que la raza es una sola raza humana pero en su momento se distinguía así era hija de un carpintero y de una maestra ella era costurera pero también era secretaria de una asociación de etnia por ende podemos decir que ella estaba un poco cansada de ser una ciudadana de segunda por así decirlo y un día volviendo del trabajo se subió un colectivo en los colectivos en ese momento el vehículo estaba dividido por una línea donde adelante se sentaban los blancos y por detrás se sentaban los negros los asientos del medio en realidad estaban reservados para cualquiera si el blanco no lo solicitaba el negro se podía sentar pero si el blanco lo quería el negro se tenía que levantar y dejarle el lugar al blanco bueno, además está decir que además no podían compartir ningún tipo de espacio público desde escuelas, salas de espera, hospitales los baños decían en letreros grandes y luminosos no entran los negros o solo para los blancos bueno y en ese vehículo cuando Rosa Parks volvía a su casa de noche se sentó ella y dos jóvenes negros más en los asientos del medio cuando se subió un joven blanco el conductor pidió por favor que le cedan el lugar como hacemos acá hoy en día con las embarazadas o con los jubilados bueno, como si tuviese algún tipo de discapacidad de persona blanca y así se levantaron los dos jóvenes negros pero ella no, dijo que no porque estaba cansada en sí ese cansancio no es que estaba cansada de toda una jornada laboral del día sino que estaba cansada de que la estén marginando de esa forma, que la traten como si no fuese una persona y obviamente que su acto de rebeldía podemos decir, le costó pasar la noche en un calabozo y tener que pagar una multa de 14 dólares que en su momento era mucho pero podemos decir que no fue en vano toda su lucha porque de ahí es donde empezaron la ola de revoluciones de la comunidad negra que por ejemplo empezaron a subirse a autobuses y hacer lo mismo que ella por casi 382 días estamos hablando más de un año de estas revoluciones y de ahí justamente es de donde parten los discursos de Martin Luther King desde ese pequeño acto, ese pequeño basta que dijo Rosa Parks que no quedó ahí sino que aparte de las olas que hubo revolucionarias por parte de los negros afroamericanos 5 años después, en 1960 el gobierno de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en el transporte público y en 1964 la ley de derechos civiles garantizó la inclusión obligatoria de las personas negras en los ámbitos públicos y laborales así que bueno, siguiendo un poco la línea de lo que decía Alejandra los derechos son cosas que se conquistan también de alguna forma, de una forma natural pero también nos tienden a decir que son cosas que se generan con sangre, con peleas y quizás no, la parte de esta señora que me parece importante es que fue con un simple no quiero, basta de esto no me quiero levantar de una sierra así que nada, me pareció interesante para contarlo hoy la historia y eso seguro, seguro fantástico y claro, más allá de la decisión y la voluntad firme de Rosa Parks después hubo una comunidad que acompañó ese reclamo porque había que decirle no a subir a los colectivos ¿no? también, o sea, se pusieron de acuerdo y dijeron como vos bien decías, más de un año estuvieron sin tomar el ómnibus totalmente 382 días que se producían revoluciones del tipo que ella había empezado que era no me bajo del autobús porque un blanco me lo esté pidiendo y así de todo tipo lo que empezó a pasar buenísimo, sí, sí y realmente, bueno, creo que falleció ahora en 2000, 2005 ¿no? por ahí sí, hace unos 15 años sí, hace poco y me acuerdo haber trabajado en las escuelas, se trabajó muchísimo con toda su historia, yo me acuerdo haberlo trabajado en mi colegio en su momento justamente desde este punto de partir desde que no fue desde el discurso de yo tengo un sueño, sino que fue desde antes y que todo tiene como un punto en la historia que por ahí no es tan contado como el que es más revolucionario ¿no? bien, muy bien, muy bien, bárbaro y como lo decíamos, ¿no? justamente Biden, el candidato demócrata, ha elegido a una mujer que tiene su origen afro es justamente, ella es hija de una mamá india y de un padre jamaiquino así que es importante, esto es una mujer que tiene 55 años pero que tiene esa ascendencia y posiblemente sea vicepresidenta de la nación de los Estados Unidos de América ni más ni menos, Kamala Harris ahí está, gracias Rodolfo es algo increíble la verdad que creo que si te pones a pensar no ha pasado tanto tiempo y se lograron un montón de cosas creo que eso es importante también de resaltar bien, bien y esto que decías parece mentira porque si bien las imágenes que veíamos acompañando tu relato eran en blanco y negro pero estamos hablando de 1955 no de hace tres siglos ¿no? y que haya habido, que haya existido esa discriminación es increíble pero bueno, pasó totalmente incluso perdón Mario, leo una cosa más en su momento esa segregación estaban avaladas por la ley las leyes, yinkau creo que se llamaban que eran leyes que habían puesto que eran estatales y locales donde justamente segregar a la etnia negra estaba permitido por la ley justamente, o sea, lo que ellos hacían si se revolucionaban estaba perturbando la armonía y la paz de la sociedad porque ellos tenían que ser inferiores de alguna forma bien, bueno excelente entonces también tu participación Delfina, te agradezco mucho Alejandra, ¿bien? ¿te sentiste bien? sí, perfecto bueno, vos estás estudiando ¿qué carrera? abogacía bien, bien, bien y Delfina, ¿vos? yo estudio la licenciatura en comunicación social muy bien, muy bien bueno, me alegro entonces que este haya sido uno de los primeros pasos pero seguramente seguirán otros y entonces todo nuestro mayor deseo ¿eh? ¿por qué no volver a tenerlas? y compartir algunos minutos también con ustedes en el aire acá de Demos Radiovisual y Sofi, opinión, ¿querés decir algo? un minutito sí, cómo no bueno, felicitarlas por los temas que trataron sí, la verdad es importante que como jóvenes se involucren sí, en esas temáticas y bueno, y también como como aspirantes a comunicadoras que son que ya lo son, ¿no? porque con la pasión que lo hacen ya ya habla muy bien de ellas así que bueno, mandarles un saludo muy grande sí, de pares jóvenes que somos sí, y felicitarlas por los que han hablado gracias muy bien Luciano sí, felicitarlas muy interesantes las dos cosas yo la historia de sobre esta mujer que fue como predecesora de de Martin Luther King y realmente no la conocí y la verdad muy interesante y bueno, sí, felicitarlas y sigan así que nosotros somos nuevas generaciones podemos cambiar la postura de de mente del futuro y está bueno que nos animemos también a empezar a aparecer en medios buenísimo gracias Alejandra Reznikovsky gracias Delfina Güeyra y hasta cualquier momento hasta pronto chau, muchas gracias chau, saludo y mañana comunicarán la sección entonces que ha comenzado hoy en Días Buenos por Demos Radiovisual y que va a continuar y vamos a seguir conociendo aspectos y también, digamos, hechos recordando episodios de la humanidad y conociendo entonces a las nuevas voces a los nuevos rostros de la comunicación en la Argentina y a su pena le cantamos despedida somos los piratas ni barches ni cojos que la feria y la rumba sea el pan de cada día la llave de nuestra fiesta no tiene ferro somos expertos en puertas de salida el techo, el cielo la fiesta te la traemos nosotros